En estos momentos en el campus de nuestra universidad se está llevando adelante un encuentro en el marco de la heteroevaluación, de la evaluación de carreras de letras, en este caso a cargo de expertos, y nos visitan docentes y estudiantes de distintas carreras de letras de diversas universidades del país. En este caso, estudiantes, y eso realmente nos enorgullece que sean compañeros estudiantes los que se hayan sumado a nuestra semana de lucha en defensa de la universidad pública que está en riesgo. Ellos ahora están llevando adelante una tarea de interpelación a su plan de estudios. Siempre pensamos que los que viven la verdadera historia, por decirlo de alguna manera, de una carrera son ellos, son los estudiantes. Así que en este quinto día de nuestro paro, del paro de las universidades nacionales, de los docentes, de los trabajadores docentes de nuestras casas de estudios universitarios, es un lujo tenerlos a ellos. Bien lo decías vos, además de nuestra casa de estudios, también el encuentro se ve representado por integrantes de la Universidad de Jujuy, de Misiones y de la Patagonia. Sí, así es. En este caso están los estudiantes de San Juan Bosco y de Jujuy en esta actividad en particular. Y realmente recién lo comentábamos con ellos, simplemente era un pequeño diálogo de cuáles son nuestras razones y nuestros motivos de la lucha, porque necesitamos, si necesitamos que alguien nos entienda, son nuestros estudiantes. Y que entiendan que también este problema es un problema que los atraviesa ellos. Se encontraron nuestras trayectorias de, en nuestro caso, ex estudiantes y estudiantes actuales ellos, en el entendimiento de que muchos de nosotros, sin una universidad pública y gratuita, muy cerca de casa, no seríamos directamente quienes somos, seríamos otras personas. Y en eso tiene que haber no solo gratitud, sino responsabilidad y militancia. Y los compañeros estudiantes y las compañeras estudiantes así lo entendieron y ratificaron, con la misma responsabilidad que ahora están revisando su plan de estudios.